Quiero ver lo que ayer nunca fue Una orquesta sinfónica y la voz del cantante Fonseca acompañaron el recorrido que hizo el líder de la Iglesia Católica junto al presidente Juan Manuel Santos y la primera dama. Con regalos se acercaron algunos menores en condición de discapacidad al sumo pontífice quien los recibió con brazos abiertos. Al finalizar el recorrido Francisco acompañó al presidente Santos a encender la llama eterna como símbolo de reconciliación, esperanza y paz.